Bueno, muy buenos días de nuevo. Hoy vamos a hacer una revisión bastante general de las divisiones anatómicas y algo de divisiones funcionales del sistema nervioso central. Principalmente nos vamos a enfocar en el encéfalo. Entonces, ya nosotros hemos visto que el sistema nervioso está conformado por células nerviosas como células como neuronas, células de glía, y pues está nutrido por una gran cantidad de vasos sanguíneos y hay otros tipos de tejidos de soporte que permiten que el sistema nervioso funcione. Recuerden que el sistema nervioso no está de todos lados, sino está intensamente conectado con todo el resto del cuerpo y el resto de los órganos, recibiendo una retroalimentación continua. Se envía señales para controlar músculos, glándulas, o sea, todo nuestro cuerpo está controlado por el sistema nervioso, pero también el sistema nervioso está siendo retroalimentado y controlado por el resto de los órganos. Lo vimos con el intestino, por ejemplo, o con los vasos sanguíneos, con el corazón, o sea, todo el tiempo, pues somos una unidad corpórea y nosotros estamos atados pues a nuestro contexto y con otras personas. Por eso no es bueno hacer reducciones hacia lo neuronal, ¿no? Muchas personas, yo creo que es el mayor pecado y el error de los neurocientíficos o de las personas, los neuropsicólogos, que personas que conocen un poco sobre el sistema nervioso, que se enamoran tanto del sistema nervioso, que tratan de reducir que todo está ahí, ¿no? Entonces que el pensamiento, somos nuestro cerebro, frases como esa, ¿no? O que el cerebro ama, o que el cerebro siente, o que el cerebro actúa, o toma decisiones, o nos da hambre por... Eso no es del todo cierto y lo que hace es ridiculizar y poner una caricatura, caricatrizar, bueno, las... el... el fenómenos complejos humanos, sociales, y nos quita y nos elimina un montón de herramientas que tenemos como psicólogos, científicos, científicos sociales, biólogos, terapeutas y demás, ¿no? Entonces, porque cuando, pues, si todo lo reduces al cerebro, pues, es cuestión de los que... de manipular el cerebro, y eso no es tan simple, ¿no? Cosas como las adicciones, cosas como los problemas de salud mental, la ansiedad, el amor, las relaciones de pareja, relaciones parentales, amistades, etcétera. Eso no son fenómenos que sucedan solamente en el cerebro. Necesitamos, pues, claro, necesitamos un sistema nervioso para que eso suceda, ¿no? Hasta el momento no se ha demostrado que ningún sistema artificial, inteligencia artificial o algo así, pueda tener estas funciones, ¿sí? Amar, pensar, razonar. Entonces, pues, claro, necesitamos un sistema nervioso, pero eso no es que suceda ahí, 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 dentro de nosotros solamente. Bueno, bueno, entonces, digamos, y cuando hablamos de sistema nervioso, pues, entonces, hay... grupos de neuronas y también extensiones o conexiones, que son como grandes autopistas, ¿sí? Estas grandes autopistas, en su mayoría, se cubren de sustancia, de lípidos, de mielina, ¿cierto? Los hemos llamado sustancia blanca, ¿no? Entonces, la sustancia blanca para el sistema nervioso periférico tenemos principalmente los nervios, pues, todos los axones y las autopistas que recorren nuestro cuerpo son nervios, ¿sí? Recuerden de los... que hablamos de los nervios raquídeos, que son 32 pares y... 31 pares, digo, y los nervios craneales, que serían 12 pares, ¿sí? Entonces, tenemos estas grandes autopistas, ¿no? Eso en cuanto a lo somático, en cuanto al sistema nervioso autónomo, pues, tendríamos nervios simpáticos, que son los que permiten la actividad del sistema simpático, y nervios parasimpáticos, que permiten la actividad del sistema parasimpático. Bueno, por otro lado, tenemos en el sistema nervioso central, ya dentro de los huesos, dentro de la columna vertebral y el cráneo, ya esta sustancia blanca no la denominamos nervios, sino tractos, ¿sí? Y en este caso tenemos tres tipos de tractos. Los grandes tractos que conectan el tallo cerebral con el cerebro y el cerebelo, se llaman pedúnculos, unos tractos que comunican dos lugares dentro del mismo hemisferio, en el encéfalo, se llaman fascículos, ¿sí? O sea, son intrahemisféricos, porque son dos lugares dentro del mismo hemisferio, o bueno, varios lugares dentro del mismo hemisferio. Entonces, por ejemplo, el lóbulo frontal con el lóbulo temporal, principalmente son comunicados a través de un fascículo llamado arqueado, ¿sí? Que es importantísimo para el lenguaje. Entonces, no pensemos en el sistema nervioso central, o en el cerebro, como encéfalo, como algo, como parcelas, como lugares donde suceden cosas, ¿no? Eso no es así, sino pensémoslo como redes intensamente conectadas, ¿sí? Y estas autopistas pues se forman y las conectan. O sea, si se, en realidad la importancia para el pensamiento, el lenguaje, la atención, la percepción, el amor, la ira, la agresividad, no está, no es tanto el lugar donde pudieran suceder esos fenómenos que no suceden en un lugar, sino las conexiones que permiten que emerjan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la inteligencia, ¿sí? La capacidad de solucionar los problemas que te brinda el contexto, eso es lo que podríamos hablar, que es la inteligencia, ¿sí? Entonces, la capacidad que una persona puede adquirir, las habilidades que puede adquirir para resolver problemas verbales, espaciales, matemáticos, personales, ¿sí? Esas habilidades dependen de las conexiones que va construyendo a lo largo de su vida, ¿sí? Ni siquiera de qué tan grande tenga el lóbulo frontal o el lóbulo temporal o el lóbulo occipital, o sea, quiere decir que no hay un lugar donde esté la inteligencia, sino que las personas inteligentes construyen cerebros, tejen cerebros altísimamente conectados, ¿sí? Que permiten una capacidad, que permiten que emerjan esas capacidades de afrontar el mundo y los desafíos del mundo, ¿sí? Bueno, esas personas, yo ahí cometí un error, no construyen sus cerebros solas, ¿no? Sino que esos cerebros son construidos a partir de las relaciones, de la cultura, de la sociedad, de la economía, bueno, del mundo en el que viven, ¿sí? La educación, lo que estamos haciendo acá es tejiendo cerebros, es construyendo cerebros hiperconectados. Entonces, bueno, las conexiones dentro del mismo hemisferio se llaman fascículos, las conexiones que comunican dos hemisferios se llaman comisuras, ¿sí? Como el cuerpo calloso. Entonces, aquí vemos, de nuevo, los gases, bueno, sería sustancia gris, sustancia blanca, ¿no? A nivel entonces tenemos los nervios craneales y demás que vimos. Esto es a nivel periférico. Esto ya es sustancia gris en el sistema nervioso periférico. Aquí lo vemos ya en el sistema nervioso central, en la, principalmente el encéfano. Entonces vemos los grandes fibres de proyección, estos serían los pedúnculos, ¿sí? Vemos acá fascículos comunicando dos lugares dentro del mismo hemisferio y comisuras comunicando los dos hemisferios, ¿sí? Acá es el lugar del corte. Ya todos ustedes saben que esto se llama un corte coronal, ¿no? Bien, esta sería una gran comisura, el cuerpo calloso. Es sustancia que supuestamente se ve como blanca, se ve más blanca que lo demás porque son fibras mielinizadas y uno no, o sea, cuando esto no está garantizado que se formen los genes. Sí, claro, necesitamos genes, pero esto es el producto también de la experiencia, del desarrollo. Entonces, desde que se va construyendo el cerebro, por allá después de la tercera, cuarta semana de gestación, se va a comenzar, bueno, los hemisferios van constituyéndose alrededor de la quinta, sexta semana de gestación. Entonces, después de esa cuarta, entre cuarta y séptima, más o menos, se comienzan a construir estas fibras, pero estas fibras se van a mantener construyéndose toda la, prenatalmente, posnatalmente, en la niñez, ¿sí? Hasta en la adultez todavía se construyen algunas fibras del cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, para que vean que esto no para, ¿no? Y en ustedes principalmente todavía están construyendo muchas de estas fibras. Y esto, pues, responde a la cultura en gran medida. Si la cultura te pide que hagas, que desarrolles ciertos problemas, por ejemplo, por mucho tiempo se le pedía que las mujeres estuvieran más involucradas en aspectos de regulación emocional, de hablar, de comunicación social. Entonces, construían unos cuerpos callosos supremamente robustos para que los dos hemisferios se comunicaran mejor, ¿no? En ciertos países. Entonces, se decía que las mujeres tenían un cuerpo calloso mucho más grande que los hombres, pero actualmente no, porque esto es plástico y esto más que estar definido por el sexo que tienes, está definido por la cultura y los estereotipos donde vives y los modelos donde vives y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, acá vemos los dos hemisferios. Presten atención, mira, los dos hemisferios no son completamente simétricos, ¿no? Esto, esta diferencia entre la posición de los hemisferios se ha llamado petalia, ¿sí? Y eso también es un poco plástico diferente, ¿no? En últimas el cerebro es casi que único para cada uno de ustedes en aspectos anatómicos. Bueno, aquí vemos en un corte sagital medial el cuerpo calloso, ¿no? Entonces, vemos ese cuerpo, los ojos estarían acá hacia la derecha. Digo, a la izquierda, qué pena. Acá estarían los ojos, este es el cerebelo, este es lo posterior, ¿no? Anterior, posterior, dorsal, ventral, para que van repasando. Listo. Entonces, este cuerpo calloso rodea los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales deberían estar acá, ¿no? Entonces, este cuerpo calloso lo está rodeando, ¿no? Como tipo de C. Y acá tenemos, en el cuerpo calloso, pues esto le han llamado supuestamente rodilla, y en latín rodilla es genu, entonces sería el genu, ¿sí? El cuerpo, el cuerpo calloso, y le llaman rodete, que sería, o también esplenio, ¿no? Creo que es como de cuchara. Bien, entonces, este es nuestro gran cuerpo calloso, ¿sí? Sustancia blanca. Aquí vemos otras comisuras. La comisura anterior no es la única parte por donde se puede comunicar el cuerpo calloso y la comisura posterior, y estaría también el fórnex. Hay unas patologías, bueno, poco artificiales, que se llama cerebro dividido. El cerebro dividido es causado cuando se corta el cuerpo calloso, y tal vez ustedes digan, ¿y para qué va a cortar el cuerpo calloso? Entonces, en algún momento yo creo que les he contado que cuando hay epilepsias que no responden a fármacos, entonces la única, una de las únicas soluciones para mejorar la calidad de vida de la persona es cirugía, ¿sí? O puedes reseccionar, o sea, quitar, sacar la parte que está haciendo cicatriz, y si no sabes dónde es, entonces puedes aislar los dos hemisferios para que no se comuniquen bien y no se contagie el cortocircuito, la actividad epiléctica, ¿no? Entonces hacían esta cirugía llamada callosotomía o cerebro dividido, ¿no? Entonces cortaban esto, y surgen, si quieren, después les mando videos sobre eso, unos fenómenos bien, bien particulares, ¿no? Entonces cosas como que con una mano no sabía lo que la otra mano hacía, una mano hacía una cosa y la otra otra, ¿sí? Como que la conciencia se dividía, como entonces esto desafiaba esta noción de que hay una única conciencia, cosas del yo, bueno, ahí daba para aspectos filosóficos bien interesantes. Bien, entonces aquí vemos las conexiones, diferentes conexiones del cuerpo calloso, ¿no? Bien, todos estos son, recuerden, comisuras. Y acá tenemos los fascículos, entonces tenemos los que comunican lugares dentro del mismo hemisferio, ¿no? Entonces tenemos este fascículo occipital, el fascículo longitudinal inferior, ¿sí? El fascículo uncinado que comunica la corteza prefrontal con toda esta parte del lóbulo temporal, principalmente el sistema límbico. Este es bien importante, este fascículo uncinado, por ejemplo, para la memoria. Hay unos casos interesantísimos donde se daña este fascículo uncinado por golpes, por traumas, por neurodegeneración, y las personas comienzan a tener como confabulaciones, como inventarse historias de cosas que vivieron pero no las vivieron, ¿sí? Entonces se ha visto que el hecho de que podamos saber qué hemos vivido y qué no hemos vivido para tener una memoria estable depende muchísimo de este circuito que es el fascículo uncinado, ¿sí? Tenemos el fascículo longitudinal superior, el occipito temporal frontal, digo, también superior. Bueno, el arqueado que debería estar por acá, que no lo veo. Esos serían los principales fascículos. Listo. Esto en cuanto a conexiones. Ahora, las neuronas, los somas también se agrupan. En el sistema nervioso periférico los somas les llamamos núcleos y en el, digo, ganglios, qué pena, en el sistema nervioso central, cuando son solo grupitos de neuronas, núcleos, y luego los vamos a tener como por estratos, como por edificios que serían cortezas, ¿no? Cortezas de tres, cuatro o seis capas. Siempre que vean neocortes o neocorteza, se están refiriendo a toda la parte como arrugadita del cerebro, ¿sí? Que son lo que conforman los lóbulos y sería la neocorteza, ¿sí? Entonces cuando dicen, por ejemplo, que el pensamiento o la inteligencia tiene que ver con la neocorteza, pues no estoy diciendo nada, porque es básicamente pues todo el cerebro, ¿sí? Bien. Bueno, entonces cuando hablamos ya del encéfalo, ya comenzamos a meternos al encéfalo, entonces vamos a ver algunas divisiones anatómicas, más que funcionales, y después hablamos algo de lo funcional, ¿no? Entonces vean, de caudal a rostral, o sea, de la cola a la frente, ¿no? Tenemos, el cordón, son siete, son siete partes que se tienen que aprender, ¿sí? Esto, esto va a salir en el parcial dentro de ocho días, ¿no? ¿Cuáles son las siete partes del sistema, del encéfalo? Digo, del, del sistema nervioso central, qué pena. O sea, el sistema nervioso central se divide en dos, cordón espinal y encéfalo, ¿sí? Y el encéfalo se divide en seis, ya las vamos a ver, o sea, que en total el sistema nervioso central se divide en siete partes. Entonces son, una, cordón espinal, dos, pulvo, raquidio, puente de varolio, mesencéfalo, cerebelo, diencéfalo y cerebro. Bien, esas serían las siete divisiones de el sistema nervioso central, ¿no? Estos son como los que están acá en amarillo, son como los nombres que les dan cuando se están creando dentro del vientre las mamitas, ¿no? Pero no nos compliquemos con esto, ¿sí? Entonces, otra vez las siete partes del sistema nervioso central. Cordón espinal, pulvo, raquidio, puente de varolio, mesencéfalo, diencéfalo y cerebro. Y el cerebelo, bueno. Pulvo, raquidio, también lo pueden encontrar como médula oblongada, ¿sí? El puente de varolio lo pueden encontrar como pons o como protuberancia anular. El mesencéfalo como cerebro medio, midbrain, ¿sí? Diencéfalo, cerebro o telencéfalo o hemisferios cerebrales. Y cerebelo como cerebro. Ahora, ¿están claras estas siete partes grandes? Vean unas en un corte acá. Entonces, aquí en este corte vamos a hacer, a ubicarlas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos aquí, lo más caudal va a ser, este es un corte coronal, ¿se acuerdan? Listo. Entonces, en lo más caudal de este corte coronal tenemos, acá está el nivel del corte. Tenemos la, el cordón espinal o la médula espinal, ¿no? Luego vamos a tener el bulbo raquidio, ¿sí? Aquí vemos el bulbo con sus pirámides, ¿sí? Con las decusaciones. Está la protuberancia anular, ¿sí? Con los núcleos pontinos, locus coriulius y eso. Vean aquí, esto es sustancia blanca, ¿no? Esto es esto y esto es sustancia blanca. Estas fibras, estos axones, van para el encéfalo, para el cerebro, ¿no? Entonces, se llaman pedúnculos cerebrales. Y estos que están acá van a comunicarse con el cerebelo. Entonces, se llamarán pedúnculos cerebelosos. Bueno, esta que está acá es fácil de ubicar porque tiene como dos parchecitos, dos áreas que se ven como negras, como oscuras. Es la sustancia negra. Es el mesencefalo o cerebro medio. ¿Sí? Acá voy a tener el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Alrededor del tercer ventrículo siempre voy a tener el diencefalo. Acá está el diencefalo. El tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. ¿Sí? Los ventrículos laterales. Esta sustancia blanca se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta comisura que va de lado a lado? ¿Sí? Pueden abrir el micrófono si quieren y decirme. Nicole. Cuerpo. Cuerpo calloso. Por ahí no sé. Alguien dijo. Muy bien. Y estas que comunican dos áreas del mismo hemisferio. ¿Cómo se llaman? Estas comisuras. Digo, estas... Estos axones que comunican dos áreas del mismo hemisferio. Son... Fasículos. Muy bien. ¿Cúlul? Perfecto. Sí, fascículos. Muy bien. Perfecto. Aquí yo voy a tener mi lóbulo temporal, mi lóbulo frontal, bueno, parietal, en este nivel de corte. El cíngulo. ¿Sí? La ínsula. Vean algo que no he contado hasta ahora. Vean como... Esto es neocortes. Esto que se ve gris, esta sustancia gris, es neocortesa. Entonces, estos que están acá son núcleos. ¿Sí? Esto sería paleocortes y esto sería neocortes. Esta, o sea, es corteza de seis capas, ¿no? Todo esto es el cerebro, ¿no? Esta neocortesa. O sea, todo esto arrugadito. Para que quepa, se tiene que arrugar así, como si arrugaramos una hoja, un papel. Entonces, van a quedar partes que quedan dentro, como hacia adentro, y partes que quedan hacia afuera, ¿no? Como valles, hendiduras y montañas. ¿Sí? Las vemos acá. Hendiduras y montañas. ¿Sí? Las hendiduras las vamos a llamar cizuras o surcos. Mientras que las montañas, circunvoluciones o giros. ¿Sí? Que es... Aquí vemos el lóbulo temporal tiene tres circunvoluciones. El giro temporal superior, el giro temporal medial, el giro temporal inferior. Y así es como se va viviendo eso después. Pero bueno, por ahora, eso no es importante que se lo aprendan. Aquí vemos parte del sistema límbico, que sería el hipocampo. Está acá, o está acá enrolladito, el que parece un caballo de mar. Muy bien. ¿Qué es? Acá están los nombres. Cordón espinal, vulvo raquidio, puente de varolio, mesencéfalo, diencéfalo, cerebro. ¿Sí? O hemisferios cerebrales. Bien. Aquí vemos de nuevo lo mismo, ¿no? Esto es anterior, posterior, dorsal, ventral, cerebelo, ¿cierto? Circunvoluciones, estas montañitas. Y estos serán las cizuras. Tenemos dos cizuras o dos surcos principales. Esta que está acá, le suelen llamar Rolando. Y esta que está acá, le suelen llamar Silvio. ¿Sí? Muy bien. Anterior, o sea, hacia adelante de Rolando, vamos a tener siempre el lóbulo frontal. Posterior a Rolando, vamos a tener siempre el lóbulo parietal. Bueno, ventral, asilvio, el temporal, dorsal, asilvio, parietal, un poco acá afrontado. Bueno. Hacemos un corte aquí, y aquí voy a tener otra vez el tallo. El tallo siempre se divide en tres partes. Sí, eso también es pregunta de parcial. El tallo tiene tres componentes, el tallo cerebral. El vulvo raquidio, la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Sí? O sea, tres de esas seis, está yo, ¿no? Vulvo raquidio, protuberancia anular y mesencéfalo. Y estas están conectadas intensamente con el cerebro, a través de los pedúnculos. Estos son los pedúnculos cerebelosos. Muy bien. Esto es un corte sagital. ¿Sí? Una vista medial. Otra vez, de abajo hacia arriba. Esto será el cordón espinal. Luego voy a tener el vulvo. Miren que todo el tallo, esta parte del tallo es anterior a, o ventral a, el cuarto ventrículo. ¿Sí? Entonces, anterior o ventral al cuarto ventrículo tengo el vulvo raquidio o médula oblongada. La protuberancia anular o puente de varolio anterior al cuarto ventrículo. ¿Listo? Hasta acá iría el cuarto ventrículo. O sea, la volunzuna esto. Entonces, este es el cuarto ventrículo. ¿Sí? ¿Dónde está el líquido cefalo raquidio? Posterior o dorsal al cuarto ventrículo tengo el cerebelo. Entonces, acá tengo cerebelo, vulvo raquidio, protuberancia anular. Bien. Aquí comienza el cuarto ventrículo y acá termina, o comienza como quieran, el tercero, ¿no? Este conducto, este tubito que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo se llama acueducto. Acueducto. Y alrededor del acueducto siempre voy a tener el mesencefalo o cerebro medio. Entonces, acá tenemos mesencefalo o cerebro medio, ¿no? Dorsal, los colículos superiores, inferiores y el resto. Acá está como esta parte negra que dijimos que es llamada la sustancia negra, ¿sí? Que produce dopamina para moverse. Recuerden esa sustancia negra que eso lo vamos a estar viendo después. Bien. Esta sustancia blanca se llama el cuerpo calloso, ¿no? La rodilla, el cuerpo y el rodete, ¿listo? O el genu, el cuerpo y el esplenio también. Y el ventrículo lateral, ¿no? Acá va a tener neocortesa, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal. Y esto que rodea el cuerpo calloso es el cíngulo. El cíngulo es cinturón en latín. Entonces, otra vez, ahí están las partes, ¿no? Dijimos que eran siete, ¿no? Entonces vemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Otra vez, una vista basal. Médula, bulbo, puente, tres, cerebelo, cuatro, mesencéfalo, cinco. Diencéfalo, acá no se ve, sería el seis. Y el cerebro, siete, ¿no? Lo mido. Listo. Entonces, esto es como un resumen grande que ustedes ya han visto de las divisiones del sistema nervioso. Y acá están las siete divisiones del sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta está ahí? Muy bien. Ahora. Centrémonos en el sistema nervioso central. Y dijimos que estas tres partes, el bulbo, el puente y el mesencéfalo, se llamaban tallos cerebrales, ¿no? Estos son como divisiones dentro de cada una de estas. Esto no es, ustedes para este curso no se lo tienen que aprender, pero me imagino que el otro semestre se deberán aprender cada una de estas divisiones dentro de cada uno de estos componentes, ¿no? Por ahora, lo que me interesa es que sepan que bulbo, puente y mesencéfalo hacen parte del tallo, ¿sí? Y que ahora vemos algunas de las funciones. ¿Listo? El cerebelo, divisiones del cerebelo, el diencéfalo, que se compone de hipotálamo, tálamo, subtálamo, epitálamo y el cerebro. Que el cerebro lo vamos a dividir en dos, que serán los componentes subcorticales del sistema límbico y los componentes corticales que serían los lóbulos. Muy bien, el tallo cerebral. Esa sería una vista anterior del tallo cerebral. Recuerden, tallo cerebral se compone de bulbo, protuberancia y mesencéfalo o cerebro medio, ¿no? Bulbo raquidio, medio de la oblongada, protuberancia anular o pons o puente de varolio y mesencéfalo o cerebro medio, midbrain. Es lo mismo, pulbo raquidio con las pirámides, protuberancia con los pedúnculos y acá el cerebro medio. Algunas, acá estaría el cuarto ventrículo, el acueducto, en esas divisiones. Y funciones. En general, para no complicarnos tanto la vida, el tallo cerebral tiene que ver con las funciones vitales, con mantenernos vivos. Y como que las neuronas del tallo cerebral no, directamente no forman y no están participando en la formación de pensamientos complejos, ¿sí? Pero sí están modulando gran parte de todo el funcionamiento del cuerpo. Un principio aquí es que una parte importante del pensamiento y el funcionamiento viene de arriba hacia abajo, top down, ¿sí? Entonces viene desde el cerebro, desde los componentes, por ejemplo, más anteriores. Y esto, a través de esas conexiones, como si fuera una flechita, se va distribuyendo hacia abajo, ¿no? Hasta llegar al cuerpo. Por ejemplo, para controlar las manos y demás, ¿no? Las órdenes salen de acá y vienen por acá y salen acá hasta llegar a las manos, ¿no? Sería un procesamiento arriba o abajo. Entonces, el tallo cerebral participa en transmitir todas estas señales que vienen de la neocorteza, del cerebro, ¿sí? De los lóbulos. También llevan señales que van desde el cuerpo hacia la neocorteza y hacia el resto del cerebro. Y controla, ¿sí? Funciones vitales como los latidos del corazón, la respiración, ¿sí? Entonces, en últimas, acá están los núcleos principales que controlan el sistema simpático y parasimpático, ¿sí? Y también el entérico, los movimientos intestinales. Entonces, si esto se llegara a dañar, esas neuronas, pues, se mueren y, pues, podemos morir, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si tienes una lesión en la nuca? Si, el desnucarse le llaman. Entonces, ¿qué es perder la función de, principalmente, las neuronas del vulvo raquidio? Que son las principales en controlar la vida. Esto lo vimos un poquito cuando vimos los nervios, los parades craneales, ¿se acuerdan? Entonces, también tiene funciones, por ejemplo, el vulvo raquidio y esto relacionadas con estas funciones, como la, el vómito, el tragar, el, ¿sí? Respirar, etcétera. Otras funciones asociadas al tallo es controlar nuestro estado de conciencia. Entonces, aquí en el tallo cerebral se producen los principales neurotransmisores, como noradrenalina, que es la que nos activa, ¿cierto? Comienzan las redes dopaminérgicas, que también participan un poco en la activación, en el controlar la motricidad y, bueno, la recompensa. Se producen opioides para controlar el dolor. Se produce serotonina, ¿sí? Los principales lugares donde se produce la serotonina están en el tallo cerebral, ¿sí? Entonces, todo esto controla, por un lado, qué tan activos estamos. Entonces, el nivel de conciencia en sí, caemos en coma, estamos en estado vegetativo, nos dormimos, estamos despiertos, sonolientos, fatigados, ¿no? Se controla en gran medida en el tallo cerebral, ¿sí? Entonces, un daño acá también puede causar, por ejemplo, coma, ¿sí? O muerte cerebral, cosas por el estilo. O estados vegetativos. Y también, alteraciones en la actividad del tallo pueden generar insomnio, o hipersomnia, o somnolencia excesiva, o que no te puedas despertar, o estos síndromes complejos que, por ejemplo, que no puedes despertarte por muchos meses, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces, funciones bien importantes para nuestra supervivencia y para nuestra calidad de vida, ¿no? Las del tallo cerebral. Además, controla gran parte de los fundamentos de los afectos y de las emociones, ¿sí? En términos de señales de malestar, de agrado, de placer, de displacer, de dolor, ¿sí? Necesidades, hambre, sed, tienen que ver mucho con el funcionamiento del tallo. Lo vemos, es bien importante, ¿no? El cerebelo, esta estructura es posterior, ¿no? Ahí como ventral o caudal al óvulo occipital, que parece como un hojaldre. Tiene tres componentes importantes y las funciones más básicas del cerebelo tienen que ver, por un lado, con mantener el equilibrio, que nos sintamos que estamos, ¿dónde está el cuerpo? O sea, nos da la sensación de que el cuerpo está en una posición estable y cada vez que se desestabiliza la posición del cuerpo, él envía estas señales para que sintamos el malestar de... porque nos vamos a caer, ¿sí? Y eso le llamamos vértigo, entonces crea las sensaciones de equilibrio y de vértigo, ¿no? A ese sentido de la posición del cuerpo le llamamos sentido vestibular. Controla la estabilidad de los movimientos oculares, ¿sí? Que estén, que no se vayan de... que estén, que para que podamos ver con precisión. Controla el tono muscular, que los músculos no estén ni muy tensionados ni muy flácidos, ¿sí? El ritmo de la marcha, la coordinación de todos los movimientos, la motricidad gruesa, ¿sí? Y mucho de la motricidad fina, tiene que ver con todos los aprendizajes motores, o sea, con todas las habilidades motrices que tenemos, saber bailar, saber perrear, saber saltar, jugar, dominar un balón, hablar con fluidez, ¿sí? Tiene que ver con esto, leer, ¿sí? Pensar con agilidad, tiene que ver con el cerebelo. Es tanto así que, si esto... Algunas fallas cerebelosas pueden llevar a un problema de pensamiento lento, o sea, que tú no piensas con agilidad. Eso se le denomina brady psiquia, o sea, pensamiento lento. ¿Sí? ¿Se les ocurre un ejemplo de pensamiento lento? Muy bien, ese es un buen ejemplo. Todos están pensando lentamente. Ninguno participa. Bueno, es un chiste viejo que siempre hago. Cuando lo entiendan, entenderán de esto, ¿no? Brady psiquia, pensamiento lento. Y listo. Seguimos subiendo y tendríamos... Ay, ¿qué pasó con mis... Al mesencéfalo ya lo conté. Entonces... Luego, la otra estructura sería el diencéfalo. El diencéfalo es una estructura que tiene que ver... Que tiene varios componentes. Todo esto, ¿no? Tendríamos el tálamo, que es lo que se ve acá en rojo, pero acá en amarillo. El hipotálamo, que es lo que se ve acá como en naranja. El epitálamo. Y el subtálamo. Esto que se ve en verde es la glándula pineal. Sí, hay una parte del sistema nervioso. Creo que es... Y lo que está acá abajo. La otra parte de la glándula pineal es endocrina. Del hipófisis, digo. Es endocrino. Bueno, esto que está acá sería el tallo. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquílico. Listo. El tálamo. Cada vez van haciéndose y un poco más... Van emergiendo funciones más complejas, ¿no? Entonces el tálamo participa en filtrar, relevar, todas las señales sensoriales. Menos... O sea, todos los sentidos pasan por el tálamo, menos el olfato. Y entonces el tálamo sirve como un filtro para qué es lo importante que debemos percibir. O sea, qué es lo que debemos ver. Qué es lo que debemos oír. Qué es lo que debemos sentir. Esos filtros sensoriales, de acuerdo a lo que estemos haciendo. Y es importante también para controlar la tensión, para controlar todas las funciones complejas. El tálamo es como el gran director de la orquesta que va controlando que todo este armónico dentro del sistema nervioso participa en el sueño, participa... Bueno, el tálamo, ¿no? El hipotálamo es bien interesante porque el hipotálamo... El hipotálamo controla la producción de hormonas, ¿sí? Entonces el hipotálamo, al controlar la producción de hormonas... ¿Dónde está esto? ¿Para qué? Vámonos por acá. Para que lo podamos ver. El hipotálamo mantiene el cuerpo en equilibrio. O sea, que estemos funcionando adecuadamente, de acuerdo a las demandas del ambiente. O sea, que no se nos vaya a ir de más la presión arterial ni la tasa cardíaca. O sea, él está enviando señales al tallo cerebral y ahí hacia abajo al sistema simpático y parasimpático para que nosotros respondamos como debemos responder de acuerdo a lo que estemos haciendo. Si estamos despiertos, compitiendo, en ira. Entonces el hipotálamo participa en todas las emociones, en el nivel de salud. El hipotálamo es fundamental para mantener la salud del cuerpo y de la mente, ¿sí? El hipotálamo es esencial a través del control de las hormonas. Entonces, para controlar las respuestas hormonales o endocrinas, ¿no? Entonces controla la temperatura, controla también la presión arterial, ¿sí? Si sudamos, el nivel de sudor también es controlado por el hipotálamo. Controla el nivel de estrés, controla las hormonas de crecimiento, controla el metabolismo a través de la hormona de la tiroides, controla que temblemos, ¿sí? Para ganar temperatura o que sudemos para perder temperatura. O sea, todo esto compone, pues, muchas de nuestras funciones emocionales, afectivas, sociales, ¿no? Entonces se unen, usamos el hipotálamo para esto. Produce ocitocina, entonces nos da la... Y que es importante para la... Percibir la sensibilidad hacia los demás, ¿no? O sea, la ocitocina no es la hormona del amor, es una hormona, un neurotransmisor muy importante para la sensibilidad social. El nivel de hambre, el nivel de sed. Entonces, muchas de las pastillas, de los medicamentos para que a uno no le dé hambre, como estos para evitar comer, lo que hacen es hackear el hipotálamo, ¿no? Y, bueno, todo lo que quite el hambre, ¿por qué la marihuana da hambre? Pues porque hackea el hipotálamo, activa los centros del hambre, ¿sí? Porque hay receptores de cannabinoides en el hipotálamo, ¿sí? Entonces, una gran cantidad de funciones controla la respuesta sexual, el hipotálamo controla el ritmo menstrual, por ejemplo, porque al controlar las hormonas sexuales, entonces el hipotálamo primero, cuando nos volvemos pubertos, cuando maduramos sexualmente, es porque se activan esas neuronas en el hipotálamo. O sea, el hecho de que nos haya cambiado los abusos, el hecho de que nos salgan bellos, ¿sí? Y pelos por todo lado, o que nos crezcan los senos, o la cola, o los labios, o nos cambie la forma de la cara, o tengamos más músculos. O sea, todo esto de las hormonas sexuales es porque el hipotálamo activa la producción de hormonas sexuales, ¿no? Y las hormonas sexuales viajan al hipotálamo y retroalimentan sobre cómo tienen que funcionar. Las hormonas sexuales tienen una función bien importante para la estabilidad mental y fisiológica del cuerpo, ¿no? Entonces necesitamos que se produzcan para retroalimentarlas. Por eso es que en la menopausia, por ejemplo, cuando ya no se producen hormonas sexuales porque se mueren los óvulos, cambia tanto la salud y muchas veces hay que tener suplementos, ¿ya? El hipotálamo se enloquece al no tener esta retroalimentación. Lo mismo lo podemos ver, por ejemplo, en los animales, perros y gatos que los castran o que les quitan los ovarios, ¿sí? Y es terrible esas cosas con la castración animal porque los animalitos sufren mucho, porque el hipotálamo no tiene esas hormonas sexuales que lo retroalimentan. Entonces comienzan a desarrollar obesidad, cáncer, depresión, ansiedad, fatiga, ¿sí? O sea, para esto nos sirve la neurociencia, ¿no? Por ahí teníamos unos trabajos que hemos hecho con un adiestrador de perros en Costa Rica, donde es una campaña grande para evitar la castración de los animales, porque esto a la larga termina haciendo sufrir mucho a estos animales, ¿no? ¿Y para qué los castran? Pues para que supuestamente no se reproduzcan y para eliminar conductas indeseables como micciones, orinada, agresividad. O sea, pero en realidad esto no lo hace, ¿no? La castración no es que en realidad soluciona esos problemas. Y, bueno, pues el de la fecundidad sí, ¿no? Pues que no tienes espermatozoides y óvulos para ser fecundadas, pero eso se podría controlar de otra forma, ¿no? Entonces es un problema social grande, ¿no? Ya que muchas personas pues tienen perros y gatos. Y, bueno, sistema límbico. Ahí salimos del hipotálamo, ¿no? Hipotálamo la importancia para todo esto. ¿Alguna pregunta sobre lo que he mencionado hasta el momento, muchachos? ¿No? Bueno. Igual si voy muy rápido, todo esto les va a quedar grabado, ¿no? Ya vamos a hacer el sistema límbico. Entonces el sistema límbico sería, es difícil dividir el sistema límbico porque, pues, un hombre mismo lo dice, no tiene límites. Entonces para algunos autores tiene unas estructuras, para otros otras, ¿no? Entonces es un conjunto de núcleos y estructuras subcorticales y cortezas, paleocortezas y arqueocortezas que están por debajo de los lóbulos, están dentro de los lóbulos, o sea, están más mediales, ¿sí? Están rodeando principalmente los ventrículos laterales. Entonces el sistema límbico son todas esas estructuras que están alrededor de los ventrículos laterales. Hay varios mitos, o sea, por ejemplo, hay personas que dicen que el sistema límbico es el lugar de las emociones. Eso no es cierto, eso es falso, eso es un neuromito, ¿no? Y algunas personas incluso dicen que el tallo es el cerebro rectil, el sistema límbico, el cerebro mamífero, y los lóbulos, el cerebro racional, o humano, o primate. Eso es completamente estúpido y falso, así no funciona el cerebro, ¿sí? O sea, de nuevo, debemos evitar ubicar funciones en lugares del cerebro puntuales porque las funciones están más en redes, ¿sí? Y más si son funciones complejas, todas las funciones complejas, como las emociones, como los sentimientos, como la solución de problemas, la inteligencia, la percepción, el lenguaje, requieren redes, o sea, conexiones entre muchos lugares corticales y subcorticales, y no podemos ubicarlas en un lugar puntual, ¿no? No hay un lugar de la ira, donde entonces lo dañamos y ya la persona no siente ira. No, eso no existe. No hay un lugar del amor, no existe un lugar de la memoria. Ese tipo de cosas no funcionan así. Bueno, entonces el sistema límbico es este conjunto y no es el lugar de las emociones. Entonces, no es que si una persona tiene muy activado el sistema límbico, es una persona muy emocional. Y si una persona tiene muy activado, poco activado el sistema límbico y mucho la corteza, entonces es una persona muy racional. No, eso no es así. Eso no funciona. No ubiquemos estilos de personalidad en regiones del cerebro. Y si estoy emocionado, no es porque se me activó el sistema límbico solamente. No. Y si estoy calmado, entonces porque es mucho más complejo todo esto. Sí, eso son frases de coaching barato. Y tenemos, por ejemplo, el hipocampo, que su nombre se debe, es esto que se da acá, cafecito, que su nombre se debe a que se parece a un caballito de mar. Tendríamos la amígdala, porque parece una almendra, que estaría en la puntica del hipocampo. La corteza cingulada, que rodea, que sería esto, que rodea el cuerpo calloso. Este sería el cuerpo calloso, la corteza cingulada. Los ganglios basales, que acá no se ven, que estarían rodeando todo. La ínsula. Y los núcleos sectales. ¿Sí? Y... Le damos acá algunas cosas. Esto está la... Entonces, por ejemplo, digo que el cerebro no es una... La visión del cerebro, creo que es un error. El cerebro no es una cebolla. El hipocampo, entonces lo vemos acá. ¿Sí? Por acá. Esto es por... Supuestamente esto es lo que se parece a un caballito de mar. ¿Sí? Del hipocampo. Estaría en lo profundo del lóbulo temporal. O sea, si yo hago un corte coronal, aquí este sería el lóbulo temporal. Aquí en la parte como límbica medial del lóbulo temporal voy a tener el hipocampo. Y alrededor la corteza paripocampal, ¿no? Y en la puntica, la amígdala. Entonces tiene que ver con funciones principalmente de recuerdos, de crear los recuerdos. Entonces el hipocampo es muy importante para aprender a crear recuerdos. ¿Sí? Para también aprender un poco a reconocer qué lugares ya hemos vivido y qué lugares no hemos vivido. Y también participa un poco en el control de las emociones. ¿Sí? Esto es muy famoso, el caso del paciente HM. Un señor que tiene una epilepsia terrible. Le quitaron gran parte de todo el... Bueno, los hipocampos de los dos lados. Pero también se les llevaron gran parte del lóbulo temporal medial. ¿Sí? Y como consecuencia, el señor nunca pudo volver a aprender qué había vivido. Él nunca pudo saber qué había vivido después de la lesión. ¿Sí? Eso se llama una amnesia anterógrada. Gravísima. Entonces, básicamente es como si la vida no pasara. Porque tú no sabes qué has vivido. Entonces, simplemente pasan los días y pasan los años y tú sigues... Y tus recuerdos son tus recuerdos del pasado, pero no tienes recuerdos adquiridos antes de la lesión. Solamente son los recuerdos que tienes. Después de eso, pues no puedes formar ningún recuerdo nuevo. Entonces, cosas como... O sea, hay otros aprendizajes, ¿no? Hay aprendizajes emocionales, hay aprendizajes motores, hay aprendizajes conceptuales. Pero tú no puedes recordar nada nuevo. Por lo tanto, si no recuerdas nada nuevo, como que eso impacta muchísimo tu calidad de vida y tus interacciones. Hay una película sobre eso, ¿no? Bueno, hay varias. Vean, hay una que se llama Memento, que es muy buena. Esto es HM. Esto es a los 24, 25 años, cuando tuve la lesión, creo. Y esto es como a los 65 años, 70 años, que murió. Que es el nunca supo cómo pasó de acá a acá. ¿Sí? La amígdala. Un grupo de núcleos. Estos son núcleos, entonces, que son importantes para aprender a saber qué es lo importante de la vida. ¿Sí? La amígdala es fundamental para aprender a activarnos ante las cosas que son relevantes. Por ejemplo, todo lo que son amenazas. Pero también un poco lo erótico, lo placenteo. Tiene un poco relación con la amígdala. Pero principalmente, se activa y aprende a activarse cuando y porque manda señales hacia el tálamo para que estemos alertas y muy despiertos ante todo lo que pueda ser amenazante. Entonces, es fundamental para aprender a tener miedo. O sea, el miedo se aprende. Todos los miedos son aprendidos. Para aprender a responder con intensidad y, por ejemplo, con ira. ¿Sí? Para aprender a sobresaltarse y estar como alerta ante el peligro, ¿no? Entonces, la amígdala es importante para esto. Entonces, la amígdala va a estar extensamente relacionada con... O sea, principalmente si está hiperconectada, descontrolada, con alteraciones como la ansiedad, como el trastorno excesivo, como la depresión, etcétera, ¿no? Entonces... Y... Muy bien. La amígdala. Y la corteza cingulada es todo esto que les decía que rodeaba el cuerpo calloso. Tiene que ver con un montón de funciones. ¿Sí? Por ejemplo, toda la parte anterior de la corteza cingulada, todo esto, está estrechamente relacionada con... Aprender también a construir las emociones, a tener miedo, a tener ira, a calmarse. Es muy importante también para sentir el dolor, principalmente esta parte que está acá como en cafecito, que está como en... Y esta de verde son lugares bastante importantes para aprender a sentir el dolor y controlarlo un poco. Entonces, cuando está activado de forma exacerbada, entonces podemos comenzar a tener dolores impresionantes, incontrolables. Les llaman como idiopáticos, ¿sí? Como que te los inventas, que no tienen una causa como tal, pero vemos que es una alteración en esto. Muchas veces en esos casos lo que tiene una cirugía posible es dañar, matar estas neuronas para que... No sientas tanto dolor, pero también es importantísimo para sentir el dolor de los demás. O sea, cuando somos empáticos, ¿no? Entonces, estas neuronas también se activan muchísimo cuando percibimos que alguien está sufriendo y somos capaces de sufrir con el otro, ¿no? De contagiarnos. Esta parte un poco más medial es importante para el control del pensamiento y para el freno, todo lo que es freno. Entonces, cuando no funciona muy bien sus conexiones con otras áreas, como gandules basales y corteza prefrontal y cortezas motoras, pues puede ser que no tengas tantos frenos, o sea, es más bien impulsivo. Entonces, se te vienen ideas locas todo el tiempo, metes la cucharada, la embarras todo el tiempo por... impulsivo, ¿no? Bien, las partes más posteriores son muy importantes para la conciencia de uno mismo, para hacer introspección, para entendernos, para saber cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, ¿sí? Es un poco la corteza cingulada, ¿no? Todo esto es la corteza cingulada. Ahora, los gandules basales, o esa parte de los gandules basales, pues son fundamentales para aprender algo que se llama memoria procedimental o para procedimientos, la memoria de hábitos. Aprender por rutinas, aprender a bailar, a conducir un auto, a montar bicicleta, a caminar, ¿sí? Esto es bien importante, ¿no? Claro, esto forma un circuito con el cerebelo para el aprendizaje, ¿sí? Para que haya fluidez, para la velocidad de pensamiento. ¿Sí? Y puede dañarse en enfermedades como el Parkinson o como en las coreas de Huntington. En el trastorno obsesivo compulsivo también vemos alteraciones en las conexiones de los gandules basales, por ejemplo, en el síndrome de Tourette. Entonces, la insula estaría, que es una isla que algunos llaman el quinto lóbulo, es muy importante, como ahí llegan todas las señales que vienen de las vísceras, entonces con esto sentimos las vísceras, entonces es muy importante para las emociones, para casi todas las emociones la insula es bien importante para construir nuestra vida emocional y afectiva, pero principalmente para sentir asco. Es decir, todas las emociones como la envidia, los celos, todo esto que genera como sensaciones de asquearse con algo, la insula participa, ¿sí? Bien importante, controlar la cara, las expresiones, como la expresión de asco, ¿sí? Es muy importante para el lenguaje, para la memoria, bien importante la insula, ¿no? Es una zona grande e intensamente conectada con otras regiones. Muy bien. Eso con respecto a esto, y creo que ya nos queda faltando poco en este recuento de la neuroanatomía. Pasémonos entonces a los lóbulos. Esta sería entonces la división del sistema límbico, ¿no? Hipocampo, amígdalas, ganglias basales, ínsulas, cíngula, para que la tengan ahí. Los lóbulos, tenemos cuatro lóbulos principales, depende si quieres o no ver la ínsula como un lóbulo, igual tiene, es neocortesa. El occipital, principalmente involucrado con la visión. El parietal, involucrado con mil funciones, ¿sí? Principal, a nivel sensorial, con el tacto, pero también involucrado con el procesamiento del espacio, la visión de dónde estamos, ¿sí? Con la atención, con la motricidad, con el aprendizaje motor, con la memoria motora, con la conciencia de sí mismo, con la voluntad, con el automonitoreo, con la autorregulación. No, el lóbulo parietal es bien complejo. Lóbulo temporal, a nivel sensorial, involucrado con la audición, pero también con el lenguaje, con la comprensión del lenguaje, con la interpretación, con la semántica, con las memorias, con el control de las emociones, ¿sí? Y el lóbulo frontal está hiperconectado, entonces está conectado, tiene que ver con todas las funciones. Entonces, a nivel, como primario, con la, entonces allí se originan las señales motoras, tiene que ver con el control y el aprendizaje de todos los movimientos. Pero dado que la corteza que llamamos prefrontal se conecta con todas las demás áreas de forma robusta, pues facilita el control. El control de el pensamiento, de la percepción, de las emociones, de todo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, no podemos ubicar nada en ningún lugar, ¿no? En la medida en que nosotros, el encéfalo, se va desarrollando a partir de las interacciones que tenemos con el mundo, cada vez, pues, se van formando redes. Primero, son conexiones locales, ¿sí? Dentro de los lóbulos, dentro de áreas muy específicas, primero se hiperconectan, luego esas conexiones se limpian y, a través de la poda, y se generan conexiones no locales, con áreas que estén cercanas. Entonces, luego, eso va formando circuitos más complejos y esos circuitos más complejos permiten conectarse con otros circuitos más complejos, formando circuitos hipercomplejos. Sí, esto va sucediendo gradualmente, pero esto no es espontáneo, esto no es que sea biológico, que haya un plan madurativo para que esto suceda, no. Entonces, estas conexiones dependen del aprendizaje, la vivencia, la enseñanza, la educación, de la alimentación, de lo que hacemos en la vida, ¿no? Si no permitimos que los niños jueguen, no los amamos, no los permitimos interactuar con otros niños, con otras personas, no los permitimos que se desenvuelvan y resuelvan problemas en sus vidas, pues, no se van generando estos circuitos. Se generan otros de otras formas que llevan a enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de permitir este neurodesarrollo, ¿no? Entonces, no hay un lugar donde que venga predeterminado para hacer la memoria. Poder crear y saber qué recordamos implica que primero se desarrollen unos circuitos, estos se permiten otros más complejos, y luego unos globales muchísimo más hipercomplejos, ¿no? En sistemas de comunicación, ¿sí? Esto es la visión que tenemos actualmente, que es una visión de redes encefálicas, de brain networks. Entonces, vemos acá cómo se van formando estas redes encefálicas. Esto es como un resumen que yo he hecho para algunas charlas y clases sobre las principales redes y en qué momento se van formando. Redes para percibir el mundo, redes para saber qué es lo importante del mundo, redes para hacer como reflexiones propias, redes para controlar el cuerpo por dentro, internamente, redes para controlar funciones, esto ya está en amarillo, mentales, redes para controlar las emociones y las memorias, redes para hablar y comprender, ¿sí? Como algunas de las principales redes. Entonces, listo, muchachos, esto era lo que les tenía preparado para hoy, como de introducción y repaso a lo que hemos visto de neuronatomía, ¿sí? Ahí está lo básico que deben aprenderse para el parcial. Entonces, lo básico es como las siete divisiones, esta noción de redes, y más o menos como algunas funciones de estas grandes siete divisiones. No sé si hayan preguntas. Comentarios muy complejos. ¿Nada? ¿Les gustó o no les gustó? Muy callados. Sí, pero es una pregunta. El tema de los dos pares craneales, que eso lo habíamos visto como la clase pasada. ¿Eso va a aparecer? Sí, claro. Sí, para el parcial aparece todo lo que es desde anatomía, que básicamente fue este corte, ¿no? Que es sistema nervioso periférico, y ahí entran sistema nervioso autónomo, somático, simpático, parasimpático, somático, y en somático entran los pares craneales. Sí, meninges, ventrículos, y divisiones del sistema nervioso central. Listo, es eso. Solo es eso. Bueno, muchachos, sin más, entonces los dejo para que estuvieran, y nos vemos dentro de ocho días. Ah, bueno, una pregunta antes de que nos desconectemos. ¿Ok? ¿Les interesa que suba este video a YouTube o lo dejo solo grabado acá?